No, lo que tú planteaste no se sostiene por ninguna parte. El sueño, lo dije ayer, el sueño de Pablo Neruda era que todos los niños tuvieran zapatos. Yo ayer dije, la Mistral cantaba pisecitos de niños azulosos de frío. Ciertamente tú eres muy joven. Naciste con todo puesto. Y de alguna manera viste por centavo que tu realidad era la realidad de Chile. Yo creo que lo que te falta es estudiar historia y comprender que Chile ha cambiado muchísimo. Nosotros somos un país inmensamente pobre que aplicando un modelo económico permitió subir muchísimo. Estaba hablando de este gobierno practicante y bien dijo el subsecretario Monsalve, fue imprudente. Porque el mínimo básico, y cuando digo el mínimo básico, es el piso que se le pide a un Estado en la seguridad. Cuando un Estado se constituye, que es una creación humana, uno lo constituye primero para tener seguridad, para poder vivir tranquilo. Si la seguridad no lo da, entonces el Estado no tiene ni siquiera derecho de cobrar un impuesto. Porque los impuestos los saca de nosotros. El Estado no tiene ni un puto peso. Lo he dicho miles de veces.